Bueno, entonces vamos a empezar con un concepto básico que se llama... ¿Alguien le suena qué es eso de carga nuclear efectiva? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda qué es eso? Es para los átomos que tienen más de dos, bueno, más de un electrón, por ejemplo. Bueno, ya hablamos de que ya hay más de dos o tres electrones. Bueno, es la atracción real que tiene el electrón hacia el núcleo cuando es desapantallado por la presencia de otros. Y la repulsión de otros electrones hace que tenga menor atracción al núcleo, el electrón que está más alejado, en el orbital más alejado, al que está en el primer orbital. Muy bien, muy bien. Entonces sí tienes claro el concepto. Voy a decirlo en otras palabras con un dibujo para todos. Imaginemos que estoy dibujando ahora el núcleo de un átomo. Este núcleo está compuesto de muchos protones. Y voy a hacer una representación con el modelo de Bohr. Y entonces, de acuerdo al modelo de Bohr, existen diferentes órbitas en ese momento. Y entonces voy a pintar aquí con azul los electrones. Vamos a poner que en la primera órbita hay dos electrones. Y en esta segunda órbita hay un electrón. Entonces lo que nos acaba de explicar... ¿Quién fue? No me fijé. Y todavía no reconozco sus voces. ¿Me podrías decir tu nombre nuevamente? No, me llamo Víctor. Ah, ok. Fíjito Víctor. Entonces lo que nos acaba de decir Víctor es que la atracción que siente... Los vamos a poner etiquetas. Le vamos a poner 1, 2 y 3. La atracción que siente el electrón 1 hacia el núcleo no se ve opacada por ningún electrón que esté aquí en medio. Pero resulta que la atracción que siente el electrón 3 hacia el núcleo se ve opacada. Y ese opacado o esa disminución de la atracción a eso se le llama efecto pantalla. Entonces existe un efecto pantalla entre 3 y el núcleo ocasionada por los electrones 1 y 2. Entonces, la carga nuclear efectiva va a ser igual a la carga nuclear Z menos una constante, que esa constante se le llama la constante de apantallamiento. ¿Sí? ¿Hay alguien que no haya visto esto nunca antes? O sea, que no sepan de esto. ¿Podrían decirme si alguno de ustedes tiene esa... Que diga, no, yo no sé de qué está hablando ahorita. A todos les suena. ¿Con confianza? Sí, no, a mí no. ¿A ti tú no lo has visto, Jair? Sí, no. Ok, bueno, entonces voy a profundizar un poquito más. Entonces, que esa es la idea de esto. Entonces resulta que los electrones que están, entre más afuera están, esa carga nuclear efectiva, que es Z asterisco, empieza a ser menor a Z. Para calcular sigma, hay ciertas reglas que no vamos a ver ahorita, pero te voy a pedir, Jair, o quien no lo haya visto, que revise las reglas de Slater. Slater era un científico muy famoso. Y entonces, eso lo pueden encontrar en, hay un libro de estructura de la materia, que es una estructura atómica, que se llama el autor Cruz, son tres autores, Cruz, Garitz y Chamizo. Todos son, eran, son y eran profesores de la Facultad de Química y escriben este libro, está muy completo. Tiene muchas cosas, no es como mi favorito de todo el mundo, pero tiene cosas, o sea, muy simplificadas, muy entendibles para el nivel en el que están ahorita. Y si no, yo les pongo el artículo original de Slater para que vean de qué se trata esto. Pero entonces, resulta que entre más niveles y más niveles, la carga nuclear efectiva se va viendo más afectada por esta constante. Y esa constante nos indica cómo es el efecto pantalla. Eso, no sé si les queda claro, que entre más electrones haya en medio, entonces menor o mayor es el efecto pantalla que existe. ¿Eso les queda claro a todos? Sí. Sí. Entonces, vamos a ver en la tabla periódica cómo es que varía este efecto pantalla. Entonces, estoy tratando de hacer una tabla periódica que me quedó horrible. La carga nuclear efectiva, prácticamente, habría que hacer los cálculos de uno por uno, pero no los vamos a hacer porque está desde esta clase de estado sólido. Solamente un repaso. Entonces, prácticamente no hay cambio. No hay... Mucho cambio. Pero, Z, asterisco, o sea, la carga nuclear efectiva, es menor del lado izquierdo de la tabla periódica y es mayor del lado derecho de la tabla periódica. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo cambia el radio. ¿Sí? Entonces, el radio, ¿se acuerdan? Esto no lo sé si todos los han visto. Pero, quisiera hacerlo más implicado, pero... ¿Saben qué significa el cuadrado de la función de onda? O, a ver, ¿quién me dice qué es el cuadrado de la función de onda? Es la función de onda. ¿Qué será la probabilidad de encontrar un electrón en un área determinada? Ajá, más o menos bien. La densidad de probabilidad. Entonces, hay una interpretación. A los que no tienen ni idea ahorita de qué cosa es esto de la función de onda, resulta que en mecánica cuántica, un señor que se llamaba Schrodinger, se le ocurrió utilizar una función de onda para describir a los sistemas y entonces puedes aproximarlo a que utiliza la función electrónica, la función de onda. Y entonces, después otro señor que se llama Born, Max Born, hizo esa, ¿cómo diríamos?, explicación, o esa, sí, esa explicación de lo que nos acabas de decir. Entonces, el cuadrado de la función de onda es la densidad de probabilidad, no la probabilidad, la densidad de probabilidad de encontrar un electrón. Entonces, vamos a hacer un diagrama rápido de la densidad de probabilidad para diferentes electrones, según el radio o según la distancia. Bueno, vamos a poner radio. Y si graficamos eso, estas funciones de onda aparecen de unas soluciones que debieron de haber visto a lo mejor en otra materia. Aparece la solución de estas funciones de onda y resulta que al resolverlas tienen esta forma. Vamos a ver las soluciones ahorita. Pero entonces tienen esta forma. Para el 1S se ve así. Algo está pasando ahí. Para el 2S se ve así. No, ya me falló. 2S solamente. Y para el 3S se ve algo así, ¿no? Entonces, esta densidad, este pico alto nos dice que la densidad de probabilidad de encontrar el electrón ahí es más alta. Entonces, quiere decir que conforme avanza el periodo, si llevamos el número cuántico n, si se hace más grande el número cuántico n, entonces vamos a tener mayor densidad de probabilidad afuera, porque este es el radio. Entonces, ¿cómo varía el radio según esto? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Aquí le pongo un menos, aquí le pongo un más. Aquí, donde está el puntero. Menos. Menos. ¿Y acá abajo? Más. Menos a más. Ajá, porque este, hacia abajo, cambia el número cuántico principal n, entonces 1, 2, 3, y aquí este 1S significa 1, es el número cuántico principal n, 2, 1, 2, 3. ¿Todos ya vieron eso? ¿Ya saben de qué estoy hablando? ¿O hay alguien que diga, Charles, yo no tengo ahorita idea? Sí, eso sí lo vi, profesor. Sí, todos lo han visto. Ok. Entonces, hacia abajo, el radio, cambia así de menos a más, y ahora, ¿cómo cambia el radio en esta dirección? Disminuye. ¿Por qué? ¿Por qué fue Carolina, creo? ¿Por qué, por qué Carolina? ¿Por qué disminuye? Porque está, como está en el primer periodo, o sea, está como que más grande, y entonces, como que los electrones, como hay más, como que lo aprieta, ¿no? Al núcleo, lo hace más pequeño. Bueno, eso tiene algo que ver con la carga, es correcto, pero vamos a profundizar un poquito más, no tanto, no podemos dar toda la clase de eso, Pero, la carga nuclear efectiva que damos que empieza a aumentar hacia el lado derecho de la tabla periódica. Entonces, efectivamente, como hay más, no más electrones, sino que hay más carga en el núcleo, entonces, si se fijan después, supongamos que este es un orbital P, este que está, este es un S, y este es un P. Bueno, tendría que poner otro S aquí en medio, pero no vamos a ponerlo, porque si no, luego van a decir, no, es el profe Marcos re mal hecho. Ahí está. ¿Vale? Entonces, le vamos a poner aquí, es el otro S, y aquí hay otros dos electrones. Entonces, vamos a verlo así. Si se fijan, en este P, en este orbital P, este se empieza, se ve apantallado por los dos electrones, por los dos niveles energéticos que están abajo, el 1S y el 2S. ¿Sí? Pero si empezamos a agregar aquí electrones nada más, en el P, ¿cuántos electrones caben en un orbital P? Seis. Seis. Ok. Si empezamos a agregar aquí orbitales aquí, también eso, y aumentamos el número nuclear, o sea, el número de protones, entonces, estos electrones van a seguir teniendo el mismo apantallamiento por estos orbitales 2S, prácticamente, que el inicial, o sea, el electrón 3, el electrón 4, y el electrón 5, y el electrón 6, van a sufrir más o menos el mismo apantallamiento por los electrones que están al interior, el 1S y el 2S. ¿Sí? Y al aumentar la carga nuclear efectiva, eso va a hacer que, o perdón, al aumentar el número de protones, eso va a hacer que aumente la carga nuclear efectiva. Entonces, aumenta la carga nuclear efectiva, y como nos acaba de decir Carolina, entonces, van a sentir más atracción hacia el núcleo los electrones. Si sienten más atracción hacia el núcleo, o hay una fuerza más grande que los atrae hacia el núcleo, eso va a hacer que el radio se haga más compacto, más pequeño. Y, entonces, el radio, aquí en esta flecha, entonces, ahora le vamos a cambiar la dirección, la pinta así nada más para, ahí, a ver qué me decían, pero, entonces, el radio va a ser más grande del lado izquierdo, que del lado derecho de la tabla periódica. ¿Listo? Ahora, entonces, hay otros conceptos de afinidad electrónica y etc, 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 pero lo que trato de explicar hoy, por lo que quiero hacer, estaba haciendo este repaso, es porque hay un concepto importante que se llama electronegatividad. Entonces, ¿alguien se acuerda qué cosa es la electronegatividad? ¿Alguien puede decir qué es la electronegatividad? Es como, que tanto atrae un átomo electrones y resiste sus electrones, para que no sean atraídos por otro elemento. Sí, entonces, en conclusión, es la facilidad que tienen los átomos para atraer electrones en un enlace, porque hay otros conceptos que son afinidad electrónica y energía de ionización y etc, pero esos no son en un enlace. La electronegatividad sí se refiere a la facilidad que tienen los átomos de atraer electrones a su núcleo en un enlace. ¿Con qué intensidad o con qué fuerza atraen los electrones en un enlace? Entonces, vamos a, de acuerdo a lo que les acabo de decir, de... ... 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 traer un electrón que comparte en un enlace. A ver, vamos a hacer una pausa. La pausa va a ser de tres minutos. Y lo que quiero es que piensen, no lo busquen, por favor, no se trata de buscar que piensen hacia dónde va la electronegatividad y por qué con lo que acabamos de explicar de la carga nuclear efectiva y lo que acabamos de explicar del radio. Por favor, piénselo. Si ya lo saben de memoria, razonenlo con esto del radio y ahorita en tres minutos volvemos a discutir. A ver, les doy tres minutos para que lo piensen. Ok, entonces nos quedamos en que iban a hacer un análisis de cómo cambiaba la electronegatividad, que lo iban a razonar. ¿Me pueden decir cómo cambia la electronegatividad? Pues yo creo que como la electronegatividad depende de la carga, bueno, con la potencia con la que los protones puedan jalar otros electrones y con la distancia que tengan con respecto a los electrones de Valencia. Sí. Yo creo que mientras más grande sea un átomo y mientras menos protones tenga, menos va a ser su electronegatividad. Ok, entonces lo que me estás diciendo es que si es más grande es menos electronegatividad, ¿de acuerdo? Entonces debe de ser inversamente proporcional o del sentido contrario al radio. ¿Es lo que me tratas de decir? Sí. A ver, entonces Emiliano ya me dio su opinión. ¿Alguien más me podría decir entonces? ¿Aquí donde tengo el mouse va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Cómo hago la flecha? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Aparte también podría tener relación con la carga nuclear efectiva, ¿no? Exacto, o sea, los dos, si te fijas, los dos tienen el mismo signo, entonces aquí le vamos a poner menos o aquí le vamos a poner más? Menos. Menos. Menos, ¿y acá? Más. Más. Y aquí ¿cómo hago la flecha? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Vamos a poner más. Y menos. Ok. Entonces ya vieron que no necesitamos memorizar, lo que necesitamos es razonar cómo ocurren, por qué está ocurriendo. Y si sabemos por qué está ocurriendo, entonces ya podemos tener una conclusión. Entonces también nos dijo Juan Manuel, el mismo que la carga nuclear efectiva. Eso es correcto, porque la carga nuclear efectiva tiene, va de menos a más, y entonces la electronegatividad va de menos a más de izquierda a derecha. ¿Vale? Ahora, entonces, faltan siete minutos. Déjenme pensar. Déjenme ver rápido el temario. Ok. Ahora, ¿por qué queremos llegar a esto de electronegatividad? Negatividad. Y por qué quería yo hacer este repaso. Entonces vamos a ver ahorita diferentes tipos de enlaces en los sólidos. Entonces tenemos diferentes tipos de redes. ¿Correcto? Entonces, en esos tipos de redes los vamos a clasificar en este momento de acuerdo a los tipos de enlace que se encuentran en los átomos. Entonces, tenemos redes iónicas. Tenemos redes covalentes. Y redes metálicas. Creo que hay más. Bueno, vamos a poner también sólidos moleculares. ¿Sale? Entonces, vamos a clasificar las redes de acuerdo a estas características y vamos a poner qué tiene que ver esto con la electronegatividad. ¿Ustedes saben qué es un enlace covalente? ¿Ustedes vieron en sus clases anteriores cómo definimos si un enlace es covalente o iónico o qué? ¿Cuál es la forma como más fácil o más...? La diferencia de esas electronegatividades, ¿no? Exacto. Si la diferencia de electronegatividad es muy grande, existen valores, existen tablas de diferentes términos de electronegatividad, de Mülliggen, de... ¿Quién más? De Linus Pauling y etc. Valores de electronegatividad. Pero a grosso modo lo podemos decir así. Si uno de los átomos que se encuentra aquí arriba se encuentra en el mismo compuesto que se encuentra acá abajo, entonces la diferencia de electronegatividad es muy evidente, es muy clara, ¿no? ¿Qué elemento está como por aquí arriba alguien lo puede decir? ¿Los halógenos? Fluor, cloro, bromo y lloro. ¿El flúor? ¿Y con qué compuesto puede ser? ¿Cesio? Cesio. El fluoruro de cesio, ese debe de ser un compuesto de qué tipo? Iónico. El fluoruro de cesio es un compuesto de tipo iónico. Vamos a repetir. ¿Por qué? ¿Por qué es iónico? Para los que no vieron este concepto y está un poco complicado. ¿Por qué es iónico el fluoruro de cesio? Porque tenemos un elemento que es muy electronegativo con otro que no es tan electronegativo. Exacto. En pocas palabras, la diferencia de electronegatividad es alta. Entonces, lo vamos a poner aquí. Diferencia. ¿Ese color sí se ve? ¿O no ve nada? Sí se ve. Sí, sí se ve. Alta. En el, me refiero a la electronegatividad alta, para hacerlo más corto. en un covalente, en un covalente, ¿me pueden decir un compuesto covalente así popular, que sepan? ¿Oxígeno? El oxígeno. Ahora, no quisiera hablar oxígeno porque no es este. Sí puede estar en estado sólido, pero hay que enfriarlo. Ah, ok. Algo que esté en el agua. El agua. Bueno, el agua. O sea, sólido o así naturalmente. Claro. O sea, que lo tengamos sólido en temperatura ambiente para, o sea, el agua también la podemos hacer sólida, pero, bueno, vamos a poner, a ver, a mí sí me ocurre uno. Déjenme participar, ¿vale? Me dan permiso. Entonces, vamos a poner el carbono. El carbono forma el diamante y forma el grafito. Esos los dos, el grafito es lo que tienen ustedes en sus lápices. No sé con qué estén escribiendo. Pero, entonces, tiene una diferencia de electronegatividad baja porque es solamente carbono con carbono. La diferencia de electronegatividad de hecho es igual a cero. Entonces, ese es un compuesto covalente. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad, electronegatividad, no es energía, es electronegatividad, ese es igual a cero. Y vamos a continuar con esto la próxima clase porque que ya se acabó el tiempo. ¿Por qué? que ya se acabó. ¿Por qué?